Hoy queremos que nos acompañen en nuestra actualización por Grupo Estrella Esmeralda. Y les llegaron varios artículos, entre ellos herramienta como este martillo, como esta otra opción. También les llegaron desarmadores, regaderas, pinzas, productos muy muy básicos y muy económicos. Miren, por ejemplo, estos desarmadores en 10 pesitos así, el paquete. Les llegaron también lámparas, estas que son solares, igual a muy buen precio. Bocinas, tienen muchas opciones. Ah, pero antes de las bocinas, miren, slime para los pequeños. Hay varios modelos. Esta es una opción, pero por acá tienen muchos otros. Y bocinas también, en diferentes tamaños, precios, colores, formas, etc. Artículos para sus mascotas, también llegaron varias opciones. Así que si quieren ver más a detalle, conocer precios, formas de pago, de venta, etc. Por favor, quédense hasta el final. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy May, si no me conocen, los invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor, regálenme su suscripción. Es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor, vayan a activarla. Para que si YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy les traemos nuestra actualización por Grupo Estrella Esmeralda. Tienen muchas cosas, la verdad es que muy bonitas y a buen precio. Si quieren conocer los nuevos productos, quédense viendo el video. Hola, Nay. Oye, pues muchas gracias por haber venido. Y antes que nada queremos ofrecer una disculpa. El día 4 de abril estuvimos aquí, recibimos visitas por parte del SAT. Tuvimos una auditoría muy extensa. Y a algunas personas que estuvieron aquí en nuestro establecimiento, pues les tocó presenciar. La verdad es que también, Nay, bueno, pues tú que estuviste aquí lo presenciaste. Gracias a Dios todo salió muy bien, no se preocupen. Grupo Estrella Esmeralda, para rato todavía vamos a estar aquí. Estamos en regla. Fue una auditoría, pues, muy extensa. Pero con esto nos sentimos súper tranquilos de que pueden ustedes venir. Es un establecimiento desde hace más de 12 años. No hay nada que temer. Para que por favor... Ah, y una disculpa para las personitas que estuvieron aquí. Y que tuvimos que hacer que salieran precisamente por la revisión. Pero muchas gracias, Nay, y a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro recorrido aquí por Grupo Estrella Esmeralda. Tienen varias cosas nuevas y pues se las queremos mostrar. Recuerden que durante el video les vamos a ir mencionando algunos datos importantes de la tienda. Y al finalizar vamos a hacer un pequeño resumen en donde les vamos a recapitular la información importante. Y pues bueno, hay que recordar que ellos están ubicados en ferrocarril industrial número 150 en la colonia Mauctezuma, segunda sección, en la delegación Venuciano Carranza, en Ciudad de México. El transporte público más cercano es el metro Estación Flores Magón. Como referencia están a un lado de un templo de mormones. El horario de atención es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Les vamos a estar dejando los números de WhatsApp para pedidos. Ellos sí manejan envíos a partir de montos, compras de 3 mil pesos. Y pues bueno, recuerden que los precios que les vamos a ir mencionando ya son precios de caja desde una pieza. Vamos a comenzar con estas lámparas. Esta, por ejemplo, es solar. Aquí ustedes pueden ver. Y también aquí pueden checar, miren, nosotros podemos ir adaptando a nuestros gustos y a nuestras necesidades para empotrarla en alguna pared o en alguna superficie. Vean, está muy padre. Y también tiene sensor. Es la misma. Aquí ya miren, viene con esto para que ustedes la puedan colocar, como les decía, en cualquier lugar. Tiene un costo de 240 pesos. Y viene con su manual también. Para que ustedes sepan cómo la pueden instalar. Continuamos con esta otra que es una lamparita de emergencia. Esta tiene un costo de 120 pesos. Igual, hay de diferentes colores. Todas vienen así en su cajita. Aquí está para poderla conectar. Y aquí está la lámpara de muy buen tamaño. 120 pesos. Aquí está el botoncito también. Nosotros para poderla encender. Ahí miren. Para ir aumentando o bajando la intensidad. Este es un modelo, como les menciono, 120. Pero también tienen esta de 195. Es muy parecida. Pero esta está en 195. Recuerden, de cualquier forma, por favor, al momento de venir aquí a el almacén de Grupo Estrella Esmeralda, confirmar los precios y la información que se les proporciona. Les vuelvo a mencionar, los precios que les vamos mencionando ya son los precios por caja desde una pieza en estos artículos. Hay algunas piezas que se tienen que comprar por paquete, pero ya les iremos indicando. Ahora vamos a comenzar con algunas otras cosas que son muy funcionales, muy necesarias para el hogar. Como por ejemplo, esta regadera. Esta es de metal. Y pues bueno, miren. Aquí esto nosotros lo podemos ir moviendo a nuestro gusto y a nuestras necesidades. Este tiene un costo de 105 pesitos. Y viene en esta cajita. No se las entregan así tal cual, sino que se las dan así en su cajita. Luego por acá tienen esta otra regadera. Esta que ya viene con filtro. Miren qué bonita. Es transparente de esta parte. Y aquí vienen los orificios. Espero que sí se alcancen a apreciar. Esta tiene un costo de 80 pesitos. Y por acá, miren, entre un pequeño botoncito. Pues bueno, está muy padre. Y estas se las entregan en su protección de plástico burbuja. Todas son iguales, del mismo color. Y bueno, en 80 pesos. Por acá vamos a comenzar con herramienta. Y tienen estos desarmadores de 6 piezas. Este kit, que tiene un costo de 25 pesos. Este ya es de más precisión. He escuchado muchísimo que lo utilizan las personas que reparan celulares. O incluso nos puede funcionar para, ya saben, los juguetes que traen. Que les debemos de poner pilas. Y ahora ya vienen así con un tornillito pequeño. Pues aquí tiene 6 para nosotros poder utilizar el que más se adapte. Déjenme ver cómo se abre. Ah, es este lado. Aquí está. Esta viene con punta en cruz, punta plana, de diferentes tamaños. De hecho, aquí, miren. Nos indica PH1, PH1, PH0 de 1.4 milímetros, de 2, 2.4 y 3 milímetros. Ahí está. Estos kits tienen un costo de 25 pesos y ya vienen en su estuchito. Eso también está muy padre para que no anden tirados por todos lados, por toda la casa. Sino que tenerlos bien organizados. 25. También de herramientas tienen este martillo en 80 pesos. La parte de arriba pues es de metal y esta parte es ergonómica. Viene con el espacio para que podamos poner los dedos y así empezar a utilizarlo. 80 pesos es una presentación bastante grande y pues pesadita. O si quieren algo más compacto, más pequeño, tienen este de 70. Igual este, el manguito es de goma, también es ergonómico. Y pues bueno, hace muy buen trabajo en 70 pesos. Por acá continuamos con esta, este producto que tiene un costo de 40 pesos. Esta es una lámpara también de emergencia. Viene en su cajita, aquí con su protección, su cargador y esta es la lámpara. Ahí está. Aquí está el espacio para cargar. Primera luz, segunda, tercera y se apaga por 40 pesos. De este lado tienen también estas pinzas. Igual, estas son muy funcionales en el hogar. Aquí nos indica que son 8 pulgadas, 200 milímetros en 80 pesos. Estas recuerden, si ustedes nada más quieren una pieza, sin problema se la pueden llevar. 80 pesos. Luego tienen estas granaditas, o estos productos más bien, que son 8 en 1. Este tiene un costo de 35 pesos. Viene de esta manera. Aquí nosotros vamos abriendo. Aquí están ya todas las herramientas que incluye. Ya nosotros pues vamos sacando la que vamos a utilizar. También trae una pequeña linternita, pero ahorita no tiene fila. El precio es de 35 pesos y está súper práctico para traerlo pues también para todos lados. A veces no sabemos qué se puede ofrecer y pues esta es una muy buena opción. Viene en su cajita también y aquí viene con algunas especificaciones del producto. Por acá vamos a seguir con más herramientas. Espérenme, déjenme guardo para poderles seguir mostrando. Están estos desarmadores y miren, están súper económicos. Tienen un costo de 10 pesitos. Son de plástico en cuanto al mango y viene uno de cruz y uno plano. 10 pesitos así. El kit con dos piezas. Continuamos con este kit que es de taquetes. Viene 1, 2, 3, 4 tornillos. Y trae también su basecita. Tienen un costo de 10 pesos así también el paquetito. Un kit también de desarmadores como les menciono. Esto yo he escuchado que lo utilizan mucho las personas que reparan celulares. Tiene un costo de 40 pesos y trae 5 piezas, 5 desarmadores. Vamos a abrirlo. Aparte me encantó que es de colores. Así como que para distinguirlos más fácilmente cuando estás trabajando. Miren. Igual viene con diferentes puntas. Déjenme lo pongo por acá. Bueno, aquí les muestro un poquito de la cajita en la que viene. Y aquí están los desarmadores. Cada uno viene con la indicación de las medidas que es 0.8 por 25 milímetros. Vean. Ahí está el primero. Por acá. Viene este que es plano. Pero este es de 1.5 por 25. Viene también con esto. Esto la verdad es que desconozco para qué sea. Pero bueno, también lo incluye. Y así ustedes saben, por favor, díganos en los comentarios. Y como les menciono, aquí ya va aumentando el tamaño. Aquí nos indica que es el T5 por 25 milímetros. Sí. Seguimos con este que nos indica que es el T6 por 25 milímetros. Y este de 1.5 por 25 milímetros. Este kit está en 40 pesos. Lo voy a poner por acá y ahorita lo guardamos. Y tienen este que ya es más grande. En 50 pesos. Este, déjenme ver cuántas piezas son. No lo encuentro por acá. Igual son de precisión. Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 piezas más las que están aquí en el costado. 8 desarmadores igual de diferentes medidas. Se los voy volteando para que ustedes vean las medidas por acá. Porque son todas distintas. Ahí para que les vayan enfocando un poquito. Y bueno, ahí está, miren. También trae esta especie de espátula. Por favor, ustedes nos dicen qué función tiene. Este sí es un kit muy completo. Tiene este otro. Y por acá estas piezas de plástico. Y en la parte de abajo, también, miren. Trae unas pinzitas. Como para tomar sus, sí, sus piezas más pequeñitas. Y este está, está muy económico. En 50 pesitos. Y ya si ustedes tienen un negocio de este estilo de herramientas, pues lo pueden vender suelto. Lo pueden vender así por kit. Como ustedes deseen. 50 pesos. Por acá vamos a continuar ahora con esta regadera. Esta tiene un costo de 60 pesos. Viene en una bolsita así de plástico. Vamos a abrir. Y aquí, miren. Viene con este botoncito para nosotros ir seleccionando el modo que deseemos. Como queremos que salga direccionada el agua. Y aquí están los orificios. Acá viene también con otras piezas para poderla adaptar. 60 pesitos. Esto sí ya es de acero. Y esto es de plástico. De este lado está otra opción. Que me parece que es como la que les mostramos. Déjenme ver. Que es la que viene con filtro. Sí, miren. Esta está en 70 pesos. Igual esto ya es de metal y el resto es de plástico. Lo mismo viene con el botón para nosotros seleccionar cómo es que queremos que salga direccionada el agua. Este modelo tiene un costo de 70 pesos. Este me parece que es el modelo que les mostramos hace un momento también. Luego, por acá tenemos esta otra regadera. Esta es más pequeñita. Esta tiene un costo de 30 pesitos. Vamos a abrirla para poderles mostrar. Miren. Es esta. Y aquí viene con el espacio. Con sus demás piezas. Para el día del niño también les llegaron algunas opciones de slime. La verdad es que los modelos están muy bonitos. Miren. Este, por ejemplo, viene con glitter y en la parte de arriba bolitas de unicel. La tapita. Y vienen diferentes colores. Miren. Bueno, este es el mismo. Por acá sí ya cambia. Déjenme ver si hay otro color. No. Ya. Estos son los colores que vienen en la caja. Estos artículos, como ya les había mencionado, se los venden así únicamente por caja. La caja incluye 12 piezas y tiene un costo de 125 pesos. O sea, cada uno les queda en 10 pesitos y centavos. También está este otro modelo que este ya es más grande. Trae 6 piezas, igual en diferentes colores. El slime trae glitter y en la parte de arriba igual. Viene con forma de gatito. A ver si aquí se alcanza a apreciar mejor. No, no se ve. Déjenme ver uno donde se alcance a apreciar. Ah, sí, miren. Todas las tapitas vienen así con carita de gatito. Y están en 90 pesos. Así también. Solamente por paquete se los venden. Está el siguiente modelo que es este. Este igual está muy padre. Lo mismo. Trae la tapita con cara de gatito. Este viene así en espiral. Viene con diferentes colores y está en 85 pesos el paquete. Luego de este lado, este miren, es así como perlado, metalizado. Son igual 6 piezas y tienen un costo de 90. También la tapita es una carita de gato. Ahora les vamos a mostrar algunos artículos que les llegaron para las mascotas. Y pues bueno, miren. Tienen estos paquetes que son unas correas en 330 pesos. El paquete incluye 12 piezas. La verdad es que está muy bonita. Cada correa les queda en 30 pesos aproximadamente. Sí, en 30. Y miren, viene combinada en cuanto a los tonos. Hay amarillo, verde, rosa, morado, rojo. Y bueno, está muy padre. Acá nos pusieron una de muestra para que la podamos ver abierta. Es esta correa delgadita, así como para los cachorritos. Esto se les puede quitar. Y nada más podemos dejarlo con su collarcito. Y con esta parte, miren, que son unas alitas. Esto es así de peluchito. Bien acolchonadito y todo. Se ve muy bonito y ya. Cuando vamos a salir, pues le ponemos la correita. Y ya está listo. Recuerden, 330 pesos el paquete con 12 piezas. Luego por acá vamos a seguir con estos collares. Igual, estos están súper coquetos para los cachorros. Tiene un costo de 85 pesos y trae también 12 piezas. Miren, vienen en color azul, rojo, amarillo, morado, rosa y verde. Aparte, traen su monito así con lunarcito. Estos se ven súper bonitos y traen su cascabel. Ahí está. Igual, estos únicamente se los venden por paquetito. Y a ustedes en sus tiendas los pueden vender por paquete, los pueden vender por pieza. Y están en 85 pesos. O sea, cada uno les queda en menos de 10 pesos. Aquí está otro modelo. Este está en 105 pesos. Vean qué bonito. Igual son moñitos, pero estos ya son más coquetos. Vienen aquí con unas bolitas de plástico. Y vienen color fuchsia, azulito, rosa, morado, rojo o amarillo. Déjenme ver si todos son iguales. Sí, de hecho sí todos son el mismo. Y pues bueno, 105 pesos la docena también. Por acá me parece que tienen algunos otros. Ay, sí, miren, por acá de este lado. Estos, miren, para los cachorros machos. Estos son unos collares, pero son corbatitas. Igual hay en color verde, rosa, beige, gris, azul marino con rojo. Este negro con besitos. Están súper bonitos. La docena de este tiene un costo de 160 pesos. Así. Este paquetito por 160 pesos. Luego de este lado continuamos con este modelo de collares en 100 pesos con 12. Este es de los más económicos. Les queda en menos de 10 pesos. Viene así con este efecto degradado con tonos muy llamativos. Colores neón y está en 100 pesos. Así el paquete. Me parece que por acá vi otro más. Déjenme ver si sí. Ah, sí. Y está también muy bonito. Este es un collar igual. Ya este lo pueden utilizar perritos más grandes. Tiene un costo de 70 pesos. Y no, perdón, de 110 pesos. Y trae 6 piezas únicamente. Viene con este paleacate. Así igual, para que se vean muy coquetos. Vienen dos rosas, dos azules, un negro y un rojo. 110 pesos. Ahora les vamos a mostrar algunos esmaltes. Estos están en 190 pesos así. El paquete, la caja. E incluye, vamos a ver si por acá nos dice. No lo encuentro. A ver, son 4, 8, 12, 16, 20, 24. Acá podemos ver que trae variedad de tonalidades. Rosas, rojos, morados. Acá atrás vienen algunos mentas. No se los podemos mostrar. No lo podemos sacar porque viene con una película de plástico. Pero aquí creo que se alcanza a ver un poquito. Espero que no les esté reflejando mucho. Este kit en 190 pesos. Tienen de hecho muchos. Ahorita vamos a ver. Este ya es otra tonalidad. Sí, me parece que sí. Espero que sí se alcancen a apreciar los colores. Igual en 190. Trae el mismo número de piezas. Miren este. Déjenme lo levanto. Para que lo puedan ver. Este es con glitter. Espero que sí se aprecie. Trae dorados, plateaditos, verdes, azules, morados. Miren qué bonitos. O sea, y por 190. Y dijimos que trae 24 piezas. 4, 8, 12. Sí, 24 piezas en total. Por 190 pesos. Déjenme ver si por acá está otro. Este también es de glitter. Este que es muy parecido al que ya les mostramos. Y estos son de la marca Momo. Marca aquí de Grupo Estrella Esmeralda. Esta opción. Así de tonos más fuertes, más oscuros. Miren estos. Igual están muy bonitos. Tonos morados, azules, cafés. Rojos. Todos estos, como les menciono. 190 pesos el paquetito. Si buscan algo más neón. Pues también hay opción. Vamos a seguir viendo. Estos no se utilizan con lámpara. Estos son de los esmaltes tradicionales que se secan así con el aire. No necesitamos lámpara ni nada. Y estoy viendo si nos indica cuántos mililitros trae. Me parece que es de 20 mililitros. Cada uno. Esta presentación también está muy bonita. Aquí ya vienen algunos tonos perlados. Y el empaque también está muy bonito para que ustedes lo puedan exhibir de esa forma en su negocio. O también para uso personal. Vean estos tonos. Este tipo de tonos también me gustan mucho. Ya ves, son 24 piezas por 190 pesos. Cada uno igual les queda en menos de 10 pesos. Ya con que ustedes los den en unos 12, ya tienen un muy buen margen de ganancia. Vamos a ver de este lado. Miren estos también. Los tonos están muy padres. Aparte el empaque también es muy bonito. Para las chicas que prefieren blanco y negro. Pues tienen esta opción. Miren. Acá vienen en blanco, negro y transparente. Igual para que tengan de todo en sus negocios. Tiene exactamente el mismo costo. De 190. Esto es igual. El color es muy ahorita de moda. Muy en tendencia. Y aquí vienen varios tonos nude. Menta, lila, etc. Por acá. Este me parece que ya se los pasamos. 190 cualquiera de estos kits. También miren, aquí vamos a poder encontrar estas piedritas que nos funcionan para decorar ya sea cuadernos, nuestro celular. Ahorita para el maquillaje también están muy de moda y hay de diferentes colores. Están en 65 pesos así el paquete. Bueno, ahorita creo que saqué puro rosas. Sí, de hecho todos los que están por acá son únicamente en color rosa. Y bueno, viene con 12 planillas. Esta es una planilla. Pero vienen 12 de estas en el paquete por 65 pesos. Es decir, cada una les queda como en 6 pesos más o menos. Y aquí nos indica, miren, que nos funciona para decorar nuestra taza, nuestra computadora, calculadora, celular. O incluso para ropa. En 65 pesos así el paquetito con 12. O tienen estas presentaciones que son más grandes en 90 pesos. Miren, en amarillo o multicolor. Estos igual vienen con 12 paquetitos, 12 planillas como esta que vemos al frente. Son 12 iguales por 90 pesos. Vamos a dejar por acá. Déjenme ver si estos son los mismos colores. Ah, miren, aquí hay azul. El amarillo. Este rosita. Este que es el multicolor que ya les mostramos. Y rosita por 90 pesos. Ahora vamos a comenzar a ver bocina. Les llegaron varios modelos, muchos en diferentes tamaños, distintos costos. Esta, por ejemplo, nos indica aquí la cajita que es de 6 pulgadas, 6.5 pulgadas. Tiene un costo de 230 y estas se las venden así desde una pieza. Vamos a voltear la cajita para que vean un poquito de las especificaciones de esta bocina. Esta es la que aquí tienen de muestra, pero ya saben que ustedes se llevan pues una totalmente nueva. Nos dice que es bluetooth, también podemos ponerle nuestros audífonos, espacio para USB, tiene radio FM y también micro SD, espacio para micro SD y luz. Miren, es esta la bocinita. Estaba de hecho al revés. Y acá viene con el espacio para poder poner, como les mencionaba, USB, micro SD, el auxiliar, etc. 230 pesos. O por acá tienen esta opción. Déjenme acerco. Esta es de 4 pulgadas. Esta tiene un costo de 170 pesos. Esta igual es bluetooth. Y aquí podemos ver las mismas características. Estos iconos por acá o estos señalamientos nos indica igual. Bluetooth, audífonos, espacio para audífonos, la USB, radio FM, luz y micro SD por 170 pesos. Miren, es esta bocinita también. Se ve muy croqueta para la habitación de los chicos, de los niños. Aquí está el espacio para poder poner la USB o micro SD. Ah, miren, aquí está encendida. Creo que ahí se alcanza a ver la luz. SRGB. 170 igual, desde una pieza. Todas las bocinas que les vamos a estar mostrando son desde una pieza. Continuamos con esta opción. Esta tiene un costo de 220 pesos. Ya es más grande, miren. Viene con esto para nosotros poder llevar a cualquier lugar. De este lado están sus botoncitos. Por la parte de atrás. Viene con la entrada para el auxiliar, para cargar, micro SD, USB. Vamos a ver si es. Miren, aquí tiene una pequeña luz. Por acá más. Por 220 pesos. Igual trae su cajita, que es la que está en la parte de atrás. Esa, miren. 220. Luego vamos a seguir con este modelo de 3 pulgadas. La que les acabamos de mostrar nos indicaba que era de 4. Esta es de 3 pulgadas. Está en 120 pesos. Es esta. Y acá tenemos algunas fuera para poderlas ver. Que hay de diferentes colores. De hecho en la cajita nos indica si es negra, si es azul o roja. Viene palomeada. Y esta ya es más en forma de hexágono. Aquí viene el espacio para poder poner nuestra música. Y vean que bonita también. Ahí está encendida. Va cambiando de color. Lo mismo es RGB. Y esta pues ya es más fácil de transportar. Por el tamaño que es más compacto. En 120 pesitos. Ya vimos que hay de diferentes colores. También está esta opción. Esta igual se ve muy coqueta. En 120 pesitos. Todas estas son Bluetooth. Aquí miren. Vamos a verla por acá. Perdón. USB, micro SD. Para cargar, auxiliar y botón de encendido y apagado. Las estoy encendiendo para que ustedes puedan ver la luz. Puedan ver los colores. En 120 pesitos. Este es el mismo modelo. Por acá vamos a ver esta. Miren. Que es cilíndrica. Esta tiene un costo de 110. Esta es la cajita en la que viene. Por acá. Nuevamente viene con todas las entradas. Los botones. Vamos a encenderla. Así tienen pila. Miren que padre. Por lo que hemos visto hasta ahorita. Todas tienen también radio FM. Y están a muy buen precio. 110 pesitos. Luego. Este modelo. Bueno. Sí. Esta. Pero de esta creo que no está el precio por acá. No. No está por acá el precio. Ahorita se los checamos. Igual está muy bonita. Está compacta. Ideal para llevar a cualquier lado. Botón de encendido. Y miren que padre. Los tonos así más fuertes. Y esta ya trae aquí. Este espacio. Que es para que podamos poner nuestro celular. Viene con esta ranurita. Para poner nuestro celular. De hecho también la que les acabamos de mostrar. Miren. Viene con esa ranura. Luego está el siguiente modelo. De tres pulgadas. En doscientos pesos. Ahí se nos fue la cajita. Déjenme la acerco. Ahí está. Y es esta la bocina. A ver esto. Esto no se mueve. Es así. Y por acá. Vamos a encender. Miren que bonito. Se ve súper padre. En doscientos pesos. Hay también opciones más grandes. Como esta por ejemplo. Que tiene un costo de doscientos treinta pesos. Esta. Aquí está la caja. Igual nos indica que es bluetooth. Trae espacio para sus audífonos. Espacio para USB. Radio FM. Luz. Y espacio para micro SD. Botón de encendido. Y aquí es donde viene la luz. Únicamente. Esta no es todo alrededor. Sino que únicamente en esta V. O tienen esta opción. Aquí ya comenzamos con las más grandes. Como les mencionaba. De trescientos setenta pesos. Igual nos dice que acepta tarjeta micro SD. USB. Radio FM. Color. Y es de ocho pulgadas. Por la parte de atrás. Es de esta manera. Y déjenme. Ah miren trae también. Para poder colocar nuestro micrófono. Si así lo deseamos. Es de aquí miren. Aquí también podemos ir cambiando o subiendo de volumen o bajando. Y vamos a apagar. En trescientos setenta. Y otra que es un poquito parecida. Solo que esta ya es cilíndrica. De seis punto cinco pulgadas. En trescientos ochenta y cinco pesos. Esta miren ya viene hasta con su correita. Para que ustedes la puedan llevar a donde vayan. A donde gusten. Ahí está. Está bastante grande. Acá viene con sus botones. Y vamos a encender. Miren viene con luz de un lado y del otro. O de los costados. Por trescientos ochenta y cinco. Continuamos con esta opción de trescientos noventa pesos. Este es mucho más grande. Aquí viene con todos los espacios. Los botones. Etcétera. Y bueno por acá se apaga nuevamente. Por la parte de atrás es de esta manera. Y nos indica que es de ocho pulgadas. Luego tienen estas que son muy parecidas a las que les mostramos de hexágono. Pero estas ya son cuadraditas. Igual hay en negro, rojo y en azul. Vamos a prender una. Oh. Miren. Ahí está. Creo que ya no tiene mucha pila. Vamos a ver con la azul. Si tenemos más suerte. The Bluetooth device is ready to tell. Sí miren. Ahí está. Vamos a continuar ahora con. Ah miren ahora está la cilíndrica. Es muy parecida solo que esta es cilíndrica. Y está en ciento veinte pesos. Igual en negro, azul y rojo. Acá están los botones. Por acá está el botón de encendido y apagado. Y esta ya no tiene pila. En ciento veinte. Me parece que esta es la más grande que tienen. Al menos que hemos visto hasta ahora. De diez pulgadas. Está en quinientos ochenta. También nos indica que trae espacio para la USB, micro SD, FM, auxiliar. Y miren. Esta es la que ya podemos transportar fácilmente. Trae esto. Para nosotros llevarlo a cualquier, llevarla a cualquier lugar. Está muy práctica. Y pues quinientos ochenta está muy bien el precio. El siguiente modelo es de cuatro pulgadas. También está muy bien el tamaño. Es muy parecida a una que ya les habíamos mostrado. Solo que la otra venía aquí con unas líneas. Y esta pues ya no. Vamos a voltearla. Y por acá miren. Botón de encendido. Ahí está. Bluetooth mode. Las luces. Esta en doscientos veinte pesos. Cilíndrica de seis punto cinco pulgadas. Esta tiene un costo de trescientos veinte pesos. Igual trae luz. Y por acá está el espacio para la USB o micro SD. Para que ustedes ahí guarden su música. Y pues la puedan escuchar en cualquier momento. Esta igual ya viene con su correita. Miren. Para que la puedan llevar a todos lados. Y de este lado vamos a ver más opciones. Estas nuevamente ya son pequeñitas. Estas tienen un costo de ciento setenta. Es de cuatro pulgadas. Todas vienen en caja. Miren qué padre. Para tenerla en la habitación. Y pues bueno. Relajarnos con un poquito de música. Los espacios. Y por la parte de atrás es de esta manera. Ciento setenta pesos. Recuerden que estos productos sí se los venden desde una pieza. No es necesario que compren por caja. El siguiente modelo es de ciento setenta pesos. Es de cuatro pulgadas. Y por acá están sus botones. Vamos a encender. Ahí está. Igual con luz RGB. Ciento setenta pesos. Miren este modelo. Está muy padre. Me encantó que viene con los botones en color dorado. Acá vienen también los botoncitos. El botón de encendido y apagado. Y bueno. El espacio para la micro SD y USB. En trescientos sesenta. Esta es de ocho pulgadas. Así como muy vintage. Esta opción de cien pesos. Igual está muy bonita. De tres pulgadas. Y esta ya es. Pequeñita. Los colores se ven muy padres. Luego esta opción de doscientos treinta pesos. Me parece que es esta que está por acá. Aquí está abajo. Es que aquí al lado está otra. No es. Sí dos treinta. Tiene la etiqueta de dos treinta. De cualquier forma recuerden. Confirmar los precios al momento de venir aquí. A Grupo Estrella Esmeralda. O al momento de mandar mensajitos. Está muy padre. Para que les digo. Podamos escuchar nuestra música. Pues en cualquier lugar. Algo muy parecido es esta opción. Viene con las mismas características. De hecho es del mismo tamaño. De seis punto cinco pulgadas. Vean esta por acá. Que se ve doble. Esta tiene un costo de doscientos pesos. De ocho. No, de tres pulgadas. Miren. Déjenme ver si tiene pila. Miren qué bonita. También el sonido. En todas las que hemos escuchado hasta ahorita. Es bueno. No se escucha nada mal. Y pues vamos a continuar. Ya nos quedan poquitas. Esta opción. Miren. Igual está muy padre. Vamos a ver. Para acá. Este botoncito. Esta es muy parecida a la que ya habíamos visto hasta ahora. Miren este otro modelo. Ahí está. Esta no prende la lucecita. Me parece que esta es así. Tienen esta opción de doscientos setenta. Esta es más cilíndrica. Miren, esta está súper padre. Igual con luces RGB. Aquí viene con su pantallita. Espacio micro SD, USB. Los botones nosotros para ir cambiando nuestra música. Para los modos. Etcétera. Doscientos setenta pesos. Creímos que se habían terminado las bocinas. Pero no. Todavía tenemos tres modelos más por mostrarles. Y este es el primero de esos tres modelos. Miren. Ahí está. Tiene un costo de ciento veinte pesos. Es pequeñita, vean. Ahí en comparación con mi mano. Y eso está súper padre, como les digo, para tenerla ahí en casita, en un espacio pequeño, pues está muy bien. Ciento veinte. O si buscan algo más grande, esta ya está perfecta. Esta tiene un costo de ciento setenta. Esta ya no tiene pila. No, ya no tiene pila. Vean, por la parte de atrás. Y no les ocupan, como les digo, tanto espacio. Y miren esta, que es circular. Creo que es la única circular que hemos visto hasta ahora. Tiene un costo de ciento diez pesos los botones, en la parte de arriba. Y en la parte trasera, los botones de, el botón de encendido y apagado. Y los espacios para el auxiliar. Se ve muy padre. En ciento diez. Y miren, recuerdan que venden este tipo de pelotitas, pero únicamente por caja. Ahorita sacaron varias y se las van a estar vendiendo así, por pieza, en quince pesos. Tienen diseños muy bonitos. Y todas estas tienen luz. Están también de muy buen tamaño, vean. En quince pesitos. Hay con glitter, con tiritas igual brillositas, con dinosaurios, con patitos. Hay muchos colores diferentes y como les menciono, en quince pesos es una pieza. Y es muy raro que ellos se los vendan así, únicamente es por paquete. Voy a lanzar una para que vean cómo enciende. Ahí está, miren. O tienen estas, que son más pequeñitas. En diez pesos de emoji. Igual. Vamos a ver si por acá prende. Ahí está, miren. Diez pesitos. Para los chicos también les llegaron algunos artículos, como por ejemplo, esta navajita que tiene un costo de 120 pesos el paquete con 12 piezas. Viene, perdón, la navajita y trae un par de repuestos también para que ustedes se la intercambien. Está muy padre y pues bueno, sirve, ya saben, para la barba, la patilla, para que ellos se puedan rasurar. Esta es una opción, déjenme la guardo por acá. Y ahorita seguimos mostrándoles los demás productos. Miren, esta es otra opción que también está muy bonito y muy completo. Este ya viene igual en paquete de 12 piezas y tiene un costo de 80 pesos así el paquetito. Lo mismo, trae su perfilador, sus navajitas y sus tijeras para que se puedan cortar el cabello. Está muy padre este kit. Por acá está otro que es más pequeñito. Este está en 50 pesos. Déjenme ver si se puede abrir por acá uno para poderles mostrar. Viene de esta manera unas tijeritas y un peine. 50 pesos el paquete con 12 kits. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Esperamos que les haya gustado y sobre todo servido. Y pues bueno, queremos mencionarles los datos de la tienda o del almacén. Ellos están ubicados en Ferrocarril Industrial número 150 en la colonia Moctezuma, segunda sección, en la delegación Venustiano Carranza. El horario de atención aquí en el almacén es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y las formas de venta es que les van a respetar el precio de caja desde la compra de una pieza o de un paquete. Dependiendo del producto, por ejemplo, les vamos a estar mostrando bocinas. Se las venden desde una pieza. Les vamos a estar mostrando algunos collercitos, algunos accesorios para perro. Eso se los venden por paquete. Pero ya durante el recorrido les vamos a ir mencionando más a detalle las formas de venta. Formas de pago son en efectivo o transferencia. Si ustedes quieren venir y nada más llevarse un producto, pueden venir y comprarlo sin ningún problema. Y el pago sería en efectivo. Para que les puedan aceptar la transferencia y puedan pagar aquí directamente en tienda física, entonces tendrían que realizar una compra mínima de 2 mil pesos. Eso es únicamente para transferencias. Si ustedes vienen a pagar en efectivo, no importa la cantidad que se lleven. Envíos, ellos si realizan, deben de hacer una compra mínima de 3 mil pesos para que les puedan hacer su envío. Y el gasto de paquetería va por cuenta de ustedes. Y también ellos manejan varios descuentos en compras a partir de 5 mil pesos. Les voy a estar dejando una tablita para que ustedes vean esos descuentos. Y al momento de venir al almacén, les recuerden aquí al personal que les hagan efectivo ese descuento. O al momento de mandar mensajito para hacer su pedido, también que se los hagan efectivo. Porque ya sea en venta en tienda o en almacén físico, como por pedidos, se los toman en cuenta. Y para que puedan hacer sus pedidos, el número de WhatsApp es el 5574024709. El 5569049638 es el segundo. Y el último es el 5569089551. Me parece que esa es toda la información. Recuerden que ellos si realizan cambios por defectos de fábrica, en el caso de las bocinas. Y de cualquier forma también las pueden probar aquí, si ustedes vienen al almacén, para checarlas. Y me parece que ahora sí, esa es toda la información. Recuerden que todos los datos de la tienda también los van a encontrar en cajita de descripción. También mis redes sociales, por si aún no me siguen, por favor vayan a seguirme. De este lado mi foto en un circulito. Por si aún no se suscriben, por favor se suscriban. Y por acá un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.